Al centro, viene al primer par y estáal. Gol. De Plaza Colonia, extraordinario y por arriba. Ceballos de cabeza para colocarla sobre el parante zurdo del arquero Formento. Claro que sí, estaba mala la cancha. Pero por arriba, por arriba Quería seguir como un partido de Harry Potter Como un partido de Queen Por arriba, por arriba, por arriba De cabeza, para colgarla del ángulo superizquierdo Plaza Colonia Peléa bien arriba Plaza Colonia en la cabeza de Ceballos Por el partido 1 a 0 El líder, el líder patablanca en la tarde de sábado Fútbol a cerizombra Llegando a todo el país y el mundo Un equipo coloniense que no había empezado De la mejor manera el campeonato Pero que tiene estas cosas La pelota parada es madre de Eduardo Spinelli Por eso, ese juego madre que tiene con la pelota parada Es lo que sirve para abrir estos partidos Esta clase de partidos que lo tienen que salir a buscar Apareció Emilio Ceballos Ya había tenido una intervención muy buena Fomento en la anterior Salió dormido, progreso y lo paga caro Arriba el patablanca 1 a 0 Para ponerle más dramatismo a lo que puede pasar mañana ¡Bien! ¡Centra el primer partido! ¡Gol! 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 Y la olímpica Los juegos olímpicos aparecieron aquí en Plaza Colonia Un gol olímpico extraordinario Centro al primer palo Se durmió Green Para colocarla Sur el parante derecho Para que ahora El gaucho que iba Que iba Que lo quería Que lo intentaba Que lo peleaba que lo luchaba, ahora sobre el primer palo, apareció claro, este muchacho que le pega muy bien a la pelota, Alex Silva la colocó sobre el palo derecho gol olímpico, raro, inédito está empatado 1 a 1 el partido Alex Silva, fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno, increíble el gol que se come Nicolás Guirínel en el primer palo, un centro cerrado quizás no con muchas pretensiones pero se come un gol realmente insólito la pelota la quiso agarrar y se le cubre entre las manos como manteca increíble, manos de manteca, Guirín se come este gol y bueno, Plaza que se complica en el partido había comenzado bien con esa posición en la cancha comenzando con ese primer gol pero este gol, veremos si no le afecta mucho la confianza, lo empata, progreso y se pone realmente muy lindo este partido bien, se va a adelantar el equipo de Plaza Colombia que hubo y va a buscar de arriba, atención con esto, 82 minutos, lo va teniendo sobre el sector derecho, le toca de primera lo va a tener Cebolla Rodríguez que le va a pegar, atención que va le pega hacia el arco y está gol gol de Plaza Colonia gol de Plaza el Cebolla como siempre héroe del equipo pata blanca extraordinario le pegó fuerte y para ante derecho y el arquero no pudo hacer nada y el Cebolla Rodríguez el capitán de héroe el capitán de héroe pata blanca para seguir peleando bien arriba el pata blanca 2 progreso 1 en Cebolla esa Cebolla que saca lágrimas de emoción en la tarde del grande fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo y entró para contagiar y entró para poner ganas y entró para correr y darle más energía a Plaza y como en Belvedere como en el parque Charrugo ante Cerrito y como en otros partidos el Cebolla Rodríguez justamente salva a Plaza le da la ventaja 2 a 1 con un tiro realmente fulminante al parante de derecho justamente de Rodrigo Formente para poner el 2 a 1 para darle tranquilidad a Plaza y para seguir peleando la tabla anual la frenta